Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, hoy en la cadena nacional número 32 en lo que va del año, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a las inundaciones, habló mucho sobre la campaña, dijo que se cuidaba en tiempos electorales, pero gran parte de su discurso tuvo que ver con responder a distintos dirigentes opositores que hoy están en campaña sobre las inundaciones, dijo que hubo gran cantidad de obras a lo largo de su gobierno, hizo una larguísima enumeración y habló de un muerto en inundaciones, pero no era de ahora. Dijo, no, eso ocurrió cuando nosotros no éramos gobierno, pero hubo 5 personas que fallecieron como fruto de las inundaciones. Cargó muy duro contra María Eugenia Vidal, la candidata de Cambiemos del PRO en la Provincia de Buenos Aires, dijo que se disfrazó para ir a chapotear en el agua y que esa es una campaña obscena directamente. Vamos a estar hablando en un ratito, está con nosotros Laura Alonso, que ha sido acusada por estas horas de formar parte de una campaña sucia, la Presidenta fue especialmente dura también con Mauricio Macri, dijo que Macri participó de un intento de golpe contra Alfonsín, habló de una vieja causa por contrabandos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en esta larguísima cadena nacional. La Presidenta habló por primera vez de Lázaro Báez, no lo nombró, pero fue la primera vez que se refirió a Lázaro Báez. Está con nosotros esta noche el juez de la causa de Dotesur, que fue apartado de la causa, el doctor Bonadio. Buenas noches, doctor, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y la Presidenta habló de lo que investigaba Bonadio, en realidad dijo que era una investigación por contrataciones con los contratistas de la obra pública, hizo un largo listado diciendo, bueno, que finalmente Lázaro Báez es el número 40, que si ella es amiga de Lázaro Báez debe tener mejores amigas, pero ella no es amiga, es socia de Lázaro Báez. Y habló de la cantidad de obra pública que se le ha dado a Lázaro Báez en respuesta a un artículo que había publicado en el diario La Nación, Hugo Alconadamón, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches. Primera mención de la Presidenta, el tema Lázaro Báez. Sí, y también a capitalismo de amigos, con lo cual se pone interesantísimo. Y aquí hay que ver, porque en ese listado, en el cual trataron de arreglar y bajarlo o relativizarlo a Lázaro Báez para lograrlo, subieron a otros. Juan Carlos Relats, Electroingeniería, Cristóbal López. Electroingeniería estaba segundo. Claro. Bueno, y enseguida el doctor Bonadio nos va a estar explicando qué era lo que él investigaba al momento en el cual lo apartaron de la causa Otesur. Y en el revoleo también contra la oposición, la Presidenta de la Nación acusó a Gerardo Morales de mentiroso. Esto tiene que ver con el asesinato de Ariel Velásquez, un militante allí en la provincia de Jujuy, que según la Presidenta de la Nación, milita con Milagro Sala. Y es un mentiroso Gerardo Morales porque dijo que habían matado a un militante radical. Es senador por la Unión Cívica Radical, candidato a gobernador en la provincia de Jujuy. Hoy tenía que hacer su acto de lanzamiento y lo ha suspendido por duelo. Está con nosotros en comunicación telefónica. ¿Cómo le va, senador? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué nos puede contar del crimen de Ariel Velásquez? Lo habían, estaba hacía casi dos semanas hospitalizado, falleció en el día de ayer. ¿Qué se conoce, las circunstancias de su muerte y por qué dice usted que era un militante radical? No, porque militaba en la juventud radical. Más allá de, a ver, acá hay miles de jóvenes. Acá hay un sistema de chantaje, de extorsión, de esclavitud que pone a miles de jóvenes que para lograr ser ciudadanos o lograr un derecho están obligados a afiliarse o a la Tupac o al frente para la victoria. Porque la Tupac sacó hoy la ficha de afiliación de esta víctima, ¿no? Planteando que era para probar que era un militante de ellos, que usted miente cuando dice que lo mataron por estar militando para el radicalismo. Lo mataron por estar militando en el radicalismo. Ariel militaba en la juventud radical, más allá de que por estudiar el plan Fines en un establecimiento educativo de la Tupac, subsidiado en un 100% por el Estado, en un establecimiento público, donde obligan a todos los chicos a afiliarse a la Tupac, más allá de esta situación que es recurrente en toda la provincia. La Tupac tiene 80.000 afiliados, pero obtuvo 45.000 votos en la elección anterior. La Tupac tiene 80.000 afiliados y el frente para la victoria 120.000 afiliados. Nosotros, el radicalismo, 36.000 afiliados. Nosotros obtuvimos 170.000 votos en este 9 de agosto y la Tupac y el frente para la victoria a 130.000 votos. Es decir, no tiene nada que ver. Por el contrario, la presidenta termina avalando y garantizando y dándole cobertura política a un modelo de impunidad y de presión y de violencia que ejerce Milagro Sala y el propio gobierno. Así que me parece vergonzoso lo que acaba de hacer la presidenta, convalidar este sistema que chantajea a tantos, a miles de jujeños, que por lograr un plan progresar o un derecho ciudadano, ¿no es cierto?, están obligados a entregar su dignidad. Está bien, o sea que usted, la presidenta lo acusó de mentiroso y le dijo que deje... Reafirmo que Ariel Velázquez fue militante de la Unión Cívica Radical, hay actos que se han realizado en su propia casa con nuestro candidato a intendente, Julio Bravo, y él fue increpado y amenazado el día viernes, 7 a la tarde, horas antes de que le metan el balazo en la espalda. Hecho que yo denuncié el día 8 de agosto, el día sábado, denuncié esta situación. La situación fue increpado por militantes de la TUPAC por estar con un padrón y entregando votos de la Unión Cívica Radical. Bueno, senador, le agradecemos este contacto, que tenga buenas noches. No tiene por qué hablar. Bueno, hay una muerte por esclarecer, hay acusaciones de campaña sucia, hay acusaciones también, Felipe Solá que le han robado 200.000 votos, el fiscal Dilelo vio la evidencia que le aportó Felipe Solá y ordenó en el día a la fecha, pidió que se abra una investigación, se está poniendo espesa la campaña, la Presidenta hoy llamó paradójicamente a una campaña en paz, en tranquilidad, mientras repartía para los dirigentes opositores a lo largo de, como les decía, una cadena nacional de prácticamente una hora y media, después fue al patio de las palmeras y siguió hablando largamente con los militantes que estaban allí en casa de gobierno. Vamos a hacer una tanda y nos vamos a sentar a hablar con el juez Claudio Bonadio, en exclusiva aquí, en 50 minutos, el juez que fue apartado de la causa, hoy la Corte Suprema le quitó la sanción que pesaba sobre el juez por la cual le estaban reteniendo el 30% de su salario. Muy rápida la tanda y ya nos sentamos a conversar con él sobre la causa Otesur y los negocios de la familia Kirchner. Una buena oferta te puede poner contenta y una ofertísima contentísima. Aprovecha el kilo de yogurísimo a sólo 17,99 y el kilo 300 de yogurísimo a sólo 22,99 para que tu familia arranque con vitalidad desde el desayuno. Yogurísimo, alimenta tus ganas de vivir. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. El hombre y la milanesa de soja. ¡Impa! ¡Están buenas! Lo bueno también puede ser muy rico. ¡Probalas y sorprendete! ¡Están buenas! ¡A comer! Estudio veterinaria Me encantan los animales Empecé con un lorito, tú un hámster Hola Para vos Gracias Te invito a él Buenas Hola ¿Qué es la noticia de los pismuinos que ya no tienen frío? Mira quien tejió los pulvercitos Él ¿En serio? ¿Es pesoso? ¡Qué tierno! Le puedo tejer un gorrito, una bufanda Yo te tejo, te tejo, te tejo todo Nada empuja más que un grupo de amigos Por eso queremos llevarte a vos y dos más a Londres Para alentar a los Pumas Personal, apoyando a los Pumas de siempre No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y sí, le perdonas todo Si lo querés, es de raza No te distraigas y vas a manejar Y hongos aún diluido en agua Y gracias a su poderosa fórmula Rinde hasta 30 litros Desinfesta lo que no ves Cuida lo que querés Bueno, estamos con el juez federal Claudio Bonadio Gracias por venir Doctor, buenas noches Apartado de la causa Otesur Contemos un poquito ¿Qué era la causa Otesur? ¿Qué investigaba? Otesur es una denuncia que hace Margarita Stolviser En función de un programa que hace la Nata Y que plantea una serie de movimientos económicos Movimientos financieros Entre determinadas empresas Que no estarían justificadas A partir de una serie de contraprestaciones reales O sea, que Lázaro Báez le alquilaba los hoteles No solo No solo No solo Lázaro o no solo los hoteles No solo Lázaro Báez Que se le alquilaban los hoteles a la familia presidencial Y que no había en esos hoteles quizás una ocupación Que justifique el monto que se le abonaba Esta era, digamos, de alguna manera la denuncia Y esto supone un lavado de dinero Eventualmente, digamos La figura En realidad, digamos Desde el punto de vista Yo no puedo ser Categórico en esto Porque desde ese punto de vista En el momento que uno asigna responsabilidad penal En la causa Es en el momento que describe un hecho El hecho que estaba denunciado era ese hecho No, 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 no Y usted produce una serie de hechos Digamos, pedir documentación a la IGJ Que es donde se guarda información de las sociedades Y el último medida que alcanza a tomar Antes de que lo desplacen de la causa Es un allanamiento, técnicamente En las oficinas de la inmobiliaria Que maneja Máximo Kirchner en el sur No, no, no solo en la inmobiliaria Fueron 28 allanamientos En el Calafate En Santa Cruz En Capital Federal En el Chaltén Y esos allanamientos Lo que van a buscar Son básicamente Documentación Que es documentación De registros públicos Que es una documentación Que es muy difícil de invalidar Porque es documentación Bancaria Documentación De Digamos Impositiva De la AFIP Documentación Que tiene que ver con libros Contables Contables Que tienen que tener las empresas Y el respaldo De sus balances Eso es lo que fueron a buscar Eso fue lo que fuimos a buscar Y eso es lo que en realidad El juez Rafecas Convalida En la resolución De la semana pasada Claro, porque después que lo apartaron La causa se sorteó Ahora la tiene el juez Rafecas Y había que tomar la decisión De qué se hacía Con todas esas Veintipico de cajas Que trajo la policía Metropolitana del sur Más una cantidad De discos De información ¿No? Sí, sí Había muchas cajas De información Y casi un Montera De información De computadora De computadora Ahora, ¿por qué uso la Metropolitana? En su momento lo cuestionaron mucho Incluso uno de los jueces Que apoya el aportamiento De su causa En la Cámara Menciona el hecho Que haya utilizado La Metropolitana Para este procedimiento ¿No? Es muy llamativo eso Porque en realidad Hay una acordada De la Cámara Federal Que Una acordada Sobre las Cómo se asignan Las causas A los juzgados Federales A los 12 juzgados Federales Donde en realidad Hay dos vías Para que un juzgado Federal Reciba una causa O por el sorteo De Cámara O por lo que se conoce Como El Turno de policía Que es cuando En realidad Los juzgados Recibimos Las causas Que la policía Actúa En función De sus Responsabilidades Cuando la Cámara Dice Quienes son Las fuerzas Federales Que actúan Dice La prefectura La gendarmería La policía Federal Y la Metropolitana O sea La misma Cámara Federal Avala Que la Metropolitana Es una de las Es una de las Fuerzas Que en realidad Los jueces Federales De la Capital Federal Pueden utilizar Como fuerza Como fuerza Este Orgánica Como auxiliar De la justicia Ahí la Suspicacia Era porque Depende de Macri Pero la Consulta Yo puedo Hacer una Pregunta Si Yo uso La Metropolitana Y lo estoy Ayudando A Macri Cuando uso La Federal La estoy Ayudando A la Presidente Es absolutamente Absurdo El argumento Ahora Es cierto Que hubo Algún Grado De resistencia Cuando ustedes Cuando las fuerzas Metropolitana Que habían ido Con estas Ordenes De allanamiento Están por Entrar A la Inmobiliaria Hubo Alguna Situación En la Que Se planteó Que Tenía Que Autorizar La Presidenta Era un Procedimiento Judicial Pero Hubo Alguna Situación Que Apareció La Sobrina De La Presidenta La Hija Alicia Kirchner Que Fiscal Pretendiendo Intervenir Eso es así Pero bueno Eso fue En el Calafate No en Río Gallego No en Río Gallego En realidad Nunca fue Ordenado El allanamiento En la Casa Particular Hubo temor A que hubiera Que entre Las propiedades Que se allanaban Estuviese La Nosotros Nunca Ordenamos Ni Lo ordenamos Ni A ver Este Tipo De Procedimientos Son Procedimientos Cuando son Fuera De la Jurisdicción Del Juzgado Se hacen Por Exhorto Entonces Nosotros Hicimos Una Serie De Exhortos Que Los Allanamientos Los Ordenó La Jueza Subrogante De Santa Cruz Ella Es la Que ordenó Los Veintipico De Exhortos En ese Momento Nunca Estuvo Involucrada La Casa Particular De la Presidente En las Últimas Hora Se Reafirmaron Algunas Cosas Por Un Lado La Prueba Válida De la Que Vino De Santa Cruz Que No Han Tenido Tiempo De Verla Porque Ustedes Ya Lo Apartaron Cuando La Información Llegó Acá También Que La Causa Se Va Se Tramitando En La Capital Y Que No Va Romina Mercado De Otesur Estaban Planteando Cuál Era El Delito Precedente En El Tema Del Lavado De Dinero El Delito Precedente Cuando Uno Tiene Una Delito Anterior El Origen Sucio Del Dinero Cuál Era Exactamente Y En Realidad Nosotros Lo Que Dijimos Es En Un Determinado Momento Que Eso Era El Posible La Posible Corrupción De La Obra Pública Como Que En Retorno Por Una Asignación De Obra Pública Se Hacía Un Falso Alquiler O Un Alquiler Engordado Como Hipótesis De Hoteles No Sabemos No Sabemos Con Lo Cuál En realidad Lo Que Se Hizo Fue Pedirle Al Ministerio De Planificación Que Dijera Todos Los Contratos Que Habían Sido Obtenidos Por Las Empresas De Lázaro Báez Que No Solo Es Austral Sino Es Una Serie Son Diez O Dos Empresas Con Que Habían Sido Financiadas Con Fondos Federales Y Ahí Le Dan Una Información Diciéndole Que Había Obtenido Obras Por Hasta 8000 Millones De Pesos La Verdad Que Personalmente Yo Leí El Informe Nunca Hice La Suma En realidad Me Sumo A lo Que Dijo Al Con Adamon Que Es Una Persona Seria Debe Haber Hecho La Suma Ahora Entonces La Hipótesis De Trabajo Era Esa Ahora ¿Quiénes Son Las Personas Investigadas En Este Caso ¿Qué Rol Si Es Que Alguno Tiene Máximo Kirchner ¿Qué Rol La Presidenta De Estas Sociedades Quienes Serían Los Sujetos Investigados Los Sujetos Investigados Son En Realidad El Conjunto De Personas Que Tienen Que Ver Con Las Sociedades Que Están Involucradas En Este Proceso Lázaro Guay De Un Lázaro Máximo Kirchner También Tiene Un Puesto Director En La Sociedad Romina Mercado La Hija De Alicia Todos Ellos ¿Y La Presidenta También También Porque Son Socios De Este Tema De Este Tema Ahora Lo Que Surge Ahí Es Que Hay Una Porque Eso Después Hoy La Presidenta Habló Por Primera Vez De Dijo Si Esto Es Capitalismo Amigos Este Es El Número 40 Nada Más Lázaro Báez En La Lista No Dijo Lázaro Báez Dijo Si Yo Soy Amiga Pero Entonces Lo Miren Yo Yo No Eso No Me Consta No Pero Al Alquilarle Hoteles En Realidad Digamos Por eso Vol Planteo Un Tema Anterior A Mí No Me Consta Si Es Socio No Es Socio Y A mi No Me Interesa Si Es El Número 1 El Número 40 O El Número 1522 Eso Es Una Cosa Digamos Que es Una Anécdota El 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 Los Ingresos De Los De Los Hoteles En Realidad Estaban Justificados Por la Justipreciación De De Las De Los Alquileres De Las Habitaciones Y De La Contraprestación Digo Si Realmente Lo que se Pagaba Ahí Era El Alquiler De Una Habitación Otesur Otesur Cuando Es Comprada Cuando Es Comprada En Realidad Digamos El Último Balance Anterior Sí El Anterior Digamos Este Es Un Balance Que Este Los Dueños Anteriores Facturan O Dicen Que Facturan Siete Millones De Pesos Por Año En Los Siguientes Tres Años Esos Siete Millones Se Cuatriplican Se Llevan De Siete A Veintiocho La Facturación La Facturación Gracias Al Alquiler No La Facturación Sí Está En El Balance No Pudo Ser No pudieron Saber Por Qué Saber Por Qué Está Bien En Realidad Pasó Se Seguía Siendo De Siete Millones De Siete cientos Mil Perdón La La Garancia Con lo Cuál En Realidad Eso Es un Tema Que Aconseja Amerita Una Investigación Una Pericia Contable Que La Que Usted Había Pedido Bueno Una Última Cosa ¿Tiene Alguna Esperanza O Pensamiento Que La Causa Le Puede Volver Porque Margarita Stolviser Apeló El Apartamiento Si No No Ya Es una Cosa Que Está Como Absolutamente Terminada Y Confía En El Trabajo Rafecas Yo No Hablo De Mis Colegas Gracias Por Haber Estado Acá Muchas Gracias A Usted Bueno Vamos A Preguntarle A Hugo Alconá Amón Hugo Es Periodista Del Diario La Nación Además Acaba De Publicar Un Exitosísimo Libro Que Investiga Mucho Estos Temas Corrupción En El Gobierno Y Los Empresarios Más Cercanos Al Gobierno Hugo Te Sorprendió Que Esta Noche La Presidenta Mencionara O Aludiera En Realidad Porque No Lo Mencionó Por Primera Vez A Lázaro Báez Sí Me Sorprendió La Verdad Que Sí Porque Precisamente Llevamos 12 Años De Kirchnerismo Austral Construcciones Lleva Ya Desde 2003 Acordate Que Se Crea Austral Reconstrucciones Días Antes Que Los Kirchner Ingresen A La Casa Rosada Y Hasta Ahora Nunca Habían Aludido Por Nombre Ni Si De Manera Tácita A Lázaro Báez Era Un Tema Del Cual La Presidenta Si Otros La Presidenta Nunca Había Hablado Claro Vos Decís Esto La Presidenta Hoy Dijo Bueno Vamos A Hablar Tomando Un Comunicado En El Julio Contesta Este Artículo Que Ustedes Habían Publicado En La Nación Dice Quién Es El Número Uno El Número Uno Este Chint Quién Es El Número Dos Electro Ingeniería Ahora Esas Eran Empresas Preexistentes Que No Digo Que Este Bien O Mal Hay Algo Que Los Diferencia Mucho Que Lázaro Báez Cuando Empieza Este Gobierno Acaba De Justicia Pidió Es Que El Gobierno Nacional Explique Y Detalle Cuánto Es El Fondeo No La Ejecución Fondeo Que Recibió Desde La Nación Lázaro Báez Es decir Cuánto Dinero Le dio El Estado Nacional A Lázaro Báez Y Lo Que Ahora Está Midiendo En Cambio El Gobierno Nacional No Es El Fondeo Es La Ejecución Esto Es En Término Como Nuestro Profesor De Matemáticas En La Secundaria Te Decían No Compares Peras Con Manzanas Porque No Tienen Nada Que Ver Porque Digo Esto Porque Si Uno Analiza El Propio Informe Del Ministerio De Planificación Federal Lo Que Nosotros Ejecutamos Lo Que Ejecutó Las Provincias Da ¿Sabes Cuánto La Summa? 8800 Con Lo Me Quede Corto Es Más Dinero Ahora Es Socio Cristina Kirchner Según Ellos No Según Lo Máximo Que Reconoció Ricardo Checara En Una Conferencia Prensa Que Se Sucitó También A través De Una Nota Mía Lo Máximo Que Reconocen Es Vinculaciones Comerciales Ahora Cuando Revisas Los Papeles Lo Que Tenés Es No Hay No Aparecen Como Socios En Una Sociedad Comercial Si Son Condominios Es Es Participan Juntos En Un Condominio Más Tenés En Momentos Unos Acredor El Otro De Deudor Cruzados Entre Sí Y Además Tenés Situaciones En Las Cuales Lázaro Baez Alquila Habitaciones De Hotel Salones De Los Hoteles De La Presidenta Y Además Inmuebles En Río Gallegos Y Calafate De La Familia Presidencial No Son Socios Técnica Y Estrictamente Hablando Si Tiene Tiene Una Gran Cantidad De Negocios Comunes Tiene Una Relación Comercial Y Cruzada Claro Porque No Es como Porque La Presidenta Hoy Enumeraba Los Contratistas Obras Públicas Y si Algunos Ni los Conozco Esto No Es Capitalismo Que Además Ahí Tenés Otro Punto Más Interesante María Cuando Mencionan Esto Para Bajarlo A Lázaro Baez Dividen Entre Lo Que Tienen La Nación Y Lo Contratos Que Todavía No Se Ejecutaron Se Firmaron Pero Todavía Ni Siquiera Se Cobraron Claro Pusieron A Los Chinos Por Ejemplo Que Van A Ser La Represa Que Quedaron Número Tercero Por Ejemplo Y Otro Punto Interesante Es Que Remarcan Que Nosotros Englobamos Por Ejemplo Dimos Por Sentado Que En Las Uniones Transitorias De Empresas Todo El Dinero Nosotros Se Lo Asignamos A Lázaro Cuando Hay Otras Empresas De Otros Empresarios Que Hay Que Repartir El Dinero Ninguno Le alquila Propiedades A la Presidenta Hay un Vínculo Totalmente Distinto Todas Las empresas Que Integran Esas Utes Son De Lázaro Vamos A mostrar La Piñata Que Es El Último Libro De Google Con Adam Súper Betseller Estaba Muy Bien Y Es Súper Interesante Porque Es Una Suerte De Diccionario Donde Aparece A través De Distintos Personajes O Temáticas Algunas De Las Cuestiones De La Corrupción Y Empresarios Ligados Al Gobierno ¿Vos Dirías Que Lázaro Es El Más Importante ¿Cómo Describirías El Vínculo? Es Para Mí Una Dinámica Por Si Querés Por Niveles En La Dinámica Como En El Eje De Tierra Marcelo Mindli No Podrías Tener A Electro Ingeniería O Incluso Cristóbal López Con Sus Mas O Sus Menos Que Tenían Negocios Antes Que Empezar El Kirchnerismo Lázaro Es El Único Que Empieza El Mismo Día Que Empieza El Kirchnerismo Gobernador Y Que Va Ascendiendo Y Luego Tenés Una Tercera Categoría En La Cual Tenés Los Jugadores Pero Que Son Menores Por ejemplo Un Rudio Y Otro Ejemplo Que Es Muy Interesante De Este Mismo Informe Que Entrega El Gobierno Nacional Que Esto Es Interesantísimo Es Con Tal De Bajarlo A Lázaro Báez Lo Suben Otros Operadores O Otros Jugadores Del Kirchnerismo Y Capitalismo de Amigos Por ejemplo Juan Carlos Relatz Que Eso La Importancia Real De A Quién Quieren Bajar Ahora Hugo Vos Cubrís Además Muchos Temas Judiciales Y Cómo Siguen Estos Temas Judicialmente ¿Te Parece Que Tiene Futuro La Causa Otesur No 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 Tan Sencillo Como Eso No Porque A La Luz De Dos Puntos Primero Dependerá De De Las Elecciones Y Cual Sea El Verdadero Poder Que Tenga O Retenga El Quirinerismo Con El Próximo Gobierno Sea Amarillo Naranja Verde Azul Me da Igual El Partido O El Presidente Si El Próximo Presidente Necesita De Los Votos Del Quirinerismo En El Congreso Primer Factor Segundo Factor De Cambio Y De Negociación Para eso Se Tiene Que Prestar Rafecas Que Se Juegue La Causa Pero También A La Luz De Los Antecedentes María Dos Muy Buenos Informes De Hechos Por ASIG Cipse Y La OCDAP Que Es Una Oficina Del Ministerio Público Fiscal Hicieron Un Análisis 750 Causas Corrupción Las Más Grandes Del Retorno De Democracia De Falco Estimado 13 Millones De Dólares ¿Sabes Cuánto De Esas 750 Grandes Casas Corrupción Arribaron A Una Condena El 3% El Resto Duraron Promedio 14 Años Y Cerraron Por Prescripción ¿Vos querés Decís que va a ser Amado Vudú El Único Que Termine Comprometido Judicialmente Ese es El Enorme Riesgo Que Corre Hoy Amado Vudú Y Eso Él Es Muy Consciente Hoy La Presidenta Por Primera Después Mucho Tiempo Lo Mencionó En Medio De Esa Larga Extensa Cadena Nacional Amado Amado Vudú Al igual Que Ricardo Jaime Corre En Enorme Riesgo De Convertirse En María Julia Sobaray De Este Gobierno ¿Por qué Digo Esto? Porque Además El Riesgo Que Corre Amado Vudú Es Que Llegó demasiado Alto Supongamos Que El Próximo Gobierno Llega A un Acuerdo De No Agresión Con El Quillerismo E Igual Así Lo Condenan A Vudú ¿Qué Significa Eso María Que El Día Que Vos Entrevistes Al Próximo Presidente Y Vos Le Digas Hubo Un Pacto De No Agresión Con El Quillerismo ¿Qué Te va a Decir? No Mire Si Hasta Vudú Está Condenado Y Vudú ¿Qué tiene? No No Quillerista No Es del Riñón Del Quillerismo Y no es Peronista No Lo Lo Van Es El único De Todos Los Funcionarios Que Entraron Todos De Una Manera U Otra Funcionar El Gobierno Nacional En Distintas Listas Y Salvo La Presidenta Bueno Por Una Elección Propia Obviamente Y Amado Vudú ¿No? La Presidenta Dice Yo no Necesito Inmunidad Dijeron Que Iba A ser Candidata Al Parla Sur Para Tener Fuero Si No Aquí La Preocupación Real No Es Otesur El Alto Calafate Siempre Estuvo Un Paso Atrás ¿Y Quién Es La Preocupación Máximo Kirchner Máximo Quien Cobraba Los Cheques Que Se Emitían Recordá Algo Yo A través De Topos De Santa Cruz Yo Consigo La Contabilidad La Copia Espejo De La Contabilidad Del Grupo Bayes Lo Que Muestra Esa Contabilidad Que Yo Analicé Con 6 Expertos Antilagodio Contables Por Separado Es Que Las Facturas Se Emitían Por El Grupo De Lázaro Bayes Y Los Cheques Se Emitían A Nombre De Néstor Kirchner Cuando Fallece Cuando Le pagaba El Alquiler De Los Hoteles De ¿Vos Se Gaste Sumar ¿Cuánto Por Año? Por Por En Un año Específico Un año Y medio Por uno de los hoteles 14 27 De Octubre De 2010 Y La Operatoria Continuó Por Lo Menos De Acuerdo A La Contabilidad Que Yo Tenía Hasta Fines De 2011 ¿Qué Ocurrió? Acordate Que Hay Una Figura Una Antelequia En Términos Jurídicos Que Es El Acervo Sucesorio Es Es Una Persona Que Ya Está Muerta Pero Cuyos Vienen Todavía No Se Repartieron Entre Los Se Se Terminó La Sucesión Judicial Se Considerar Que Sigue Viva Con Lo Cual Se Pueden Emitir Los Cheques Y Esos Cheques Van Al Acervo Sucesorio Y Se Pueden Cobrar Y ¿Quién Era el Que Recibía Los Cheques Máximo Kirchner Aparece Máximo Kirchner El Que Está Más Comprometido Si Esta Causa Llegar A Avanzar Es Máximo Kirchner Te Lo Reformulo Más O Menos Comprometido ¿Quién Es El Que Tendría Que Ser Llamado A Dar Explicaciones Por Es Máximo Kirchner Pero Esperá Te Lo Planteo De Otra Manera Máximo Kirchner No Era Funcionario Público Y La Presidenta Si En Todo caso La Que Entra En Negociaciones Incompatibles Si Vos Tenés Alguien A Vos Eso es el motivo Por el cual Él menciona Que son Todos Los Sugestos Que Participan En La Operatoria Porque Vos Acá tenés Los Accionistas Está La Presidenta Los Miembros Del Directorio Está La Familia Kirchner O Incluso Ahora Está La Hermana De La Presidenta Y Tenés Ahora A La Sabrina La Presidenta Pero Ya Cortaron Vínculos Con Lázaro Vaya No Les Alquila Más La Operatoria Continúa Luego Con Otra Sociedad Anónima Y Quién Está Ahí Aparece Adentro Bochy San Felice Que es El Socio De Máximo Kirchner Si Avanzara Esta Causa Es Más Preocupante Para Máximo Que Para La Presidenta Por Lo Menos Por La Gestión Del Dinero ¿Cuál Una Las Puedes Saltear No Hace Falta Leerlo De Corrido Puedes Ir A Buscar Lo Que Te Interesa Te Felicito Hugo Es Un Gran Libro Muchísimas Gracias Así que Bueno Gracias Y Quédense Ahí Después De La Tanda Está Con Una Rápida Tanda Y Nos Sentamos A Charlar Con Laura Los Hombres Se Cuidan Cada Vez Más Como Las Mujeres De Antes Para Las Mujeres De Hoy Llegó Una Nueva Forma De Cuidarse Un Nuevo Ser Toda La Cremosidad Riquísimos Sabores Y Menos De 99 Calorías Las Mujeres De Hoy Elegimos Disfrutar Elegimos Ser Y Para Tu Postre Probaste El Nuevo Flanser Mucho Más Cremoso Y Ahora A Solo 6 Con 25 Por Pote Dicen Que Hay Un Quisiera Dos Lucas También Te Los Levanta Fuerte Saca Cuatro Y Sente Lo Que Llevar Una Res Mareguita En El Bolsillo Bueno Quisiera Un Autito Base Sácalo Full Con Aire Y Levanta Vidrios Se Tengo a Laburar La Guita Habla El Idioma De La City Quisiera Saber Donde Está La Palanca Y La Pinza Para Sacar El Peluche Del Búho Ay Acuasistem Cuida El Agua De Tu Casa Y Sigas Termofusión Garantiza Seguridad En La Conducción De Gas Acuasistem Y Sigas Termofusión Agua Y Gas Con Máxima Seguridad Familia Tenemos Lo nuevo Lucchettini De Carne Y Lo nuevo Lucchettini Multicolori Mas Solo Voy a Hacer Uno A Votare Carne Carne Multicolori Multicolori Carne Carne Multicolori Multicolori ¿Y? Ah Lo Taji No No Comemos Recién En Octubre Cuando Tenés Acidez Es Como Si No Estuvieras No Podés Disfrutar De Nada ¿Quieren? No Gracias No Me siento Bien Mejor Me tomo Un Uvasal Uvasal Es una Solución Realmente Efectiva Para Aliviar La Acidez Y Para Volver A Disfrutar De La Vida Uvasal Uvasal Bienvenido De Vuelta Hola Soy la Mamá De Pedrito Ay Hola Me conto Que les contaste Un cuento De terror Abajo De la Cama Si Y jugaron A la Pelota En el Baño Si También Divina Igual Quedate Tranquila Que desinfecto Con Lisoform Y además De limpiar Cuido A toda Mi Familia Lisoform Desinfecta Lo Que No Ves Cuida Lo Que Querés Bueno La campaña está Con unos cruces Tremendos Se han acusado Cosas muy graves Todo esto arranca Además con Las inundaciones Las críticas a Daniel Scioli Por su viaje A Italia La respuesta de Scioli Denunciando Que había una campaña sucia Por parte del macrismo Están con nosotros hoy Dos de los protagonistas Que se estuvieron cruzando Muchísimo A lo largo de los últimos días Por un lado La diputada Laura Alonso El PRO Gracias Laura Por venir Y después vamos a conversar También con el senador Del Frente para la Victoria Alberto De Facio Ellos fueron protagonistas De un cruce Bastante intenso Bueno ¿Qué pasó? Porque están Los tweets Empecemos por el comienzo De esto Que fue La denuncia De Daniel Scioli Planteando Que ustedes hicieron Campaña sucia Idea que hoy Retoma la Presidenta De la Nación En la cadena Primer punto No es una denuncia judicial Y la verdad Es que yo les pido Que la hagan Ante el juzgado De la doctora Servini Porque lo que se ha hecho Es una presentación Administrativa En la dirección Nacional Electoral En el día de ayer Yo presenté una nota Solicitándole a Alejandro Tulio El director electoral Que me deje ver Esta presentación Y que me permita Acceder a una copia Porque de acuerdo A notas periodísticas Yo estaría nombrada En la presentación Que no es una denuncia judicial Y de verdad Si queremos aclarar Estas cuestiones Me parece que es importante Que trasladen Esta presentación Al juzgado De la doctora Servini De cubría La verdad Que todo esto surge Como cortina de humo Para evitar Que el gobernador Responda preguntas Respecto De por qué Se vuelve a inundar Esta zona De la provincia De Buenos Aires Respecto De por qué Las obras No se han realizado Por qué Se subejecutaron Partidas presupuestarias Y por qué Se tomó un avión A cinco o seis días De la inundación Que había comenzado Entre 48 y 72 horas Antes de la votación De las primarias Ahora lo que dice Sioli respecto de esto Que es campaña sucia Porque dijeron Cosas falaces Por ejemplo Un tweet En el que vos retuiteabas Una situación En la que él Tenía una discusión Un video Un video En una inundación Como dando a entender Que había sido Esta última inundación Cuando era otra Bueno era otra Es lo peor Eso es lo peor Que lo increparon Vecinos en una inundación Anterior Con lo cual Se pone manifiesto Lo que todos sabemos Que cada vez que llueve Se inunda La provincia de Buenos Aires Y la ciudad de Buenos Aires Juan B. Justo Acá a una cuadra Yo vivía Muy cerca Se nos inundaba Hasta que vino Macri Cuando se hizo cargo De la jefatura de gobierno Bueno era una obra Que ya estaba empezada No, no estaba empezada Estaba proyectada Cuando la inauguró Fue con los otros intendentes ¿Sabes por qué fue? Esa conversación La tuve yo con Mauricio Macri Cuando él inició la obra Que soy jefe de campaña Correcto Porque el proyecto existía Hacía 20 años Y el crédito Con el cual se llevó a cabo Lo había conseguido De la Rúa Y entonces Me acuerdo de esa conversación Que tuvimos en la Rúa Y yo le dije Cuando se inaugure Hay que reconocer Todo el trabajo Que hicieron los anteriores Pero ninguno puso en marcha la obra ¿Entendés lo que digo? Ibarra Que fue jefe de gobierno Seis años No movió un ladrillo El que la movió Fue Mauricio Ah pues estaba Ibarra también Exacto Entonces ¿Qué es lo que pasó acá Volviendo al tema? Claro Mientras llueve La ciudad de Buenos Aires No se inunda Llueve en la provincia De Buenos Aires Se inunda Hay miles de personas Que la pasan muy mal Hasta ahora En este momento La están pasando horrible Hay personas que murieron De nuevo Cinco personas fallecidas Por las inundaciones Exacto Y decirlo No hay que ocultarlo Como se ocultaron Los muertos De la inundación De La Plata Porque La Plata También se inundó Entonces la verdad Es que lo que nosotros Estamos exigiendo Es que se rinda cuentas Porque hay un gobernador Que está en su posición Hace casi ocho años Y las cosas No han cambiado En muchos casos Han empeorado Y no es por la culpa De San Pedro Y el cambio climático Eso es muy fácil Hoy la presidenta Habló del cambio climático ¿No? Hizo una larga Enumeración de obras Y dijo que nadie Hizo tanta obra Que ojalá El próximo gobierno Haga tanta obra Como este gobierno Sobre todo Las fotos tan lindas Con los carteles Que decían Que la obra Estaba finalizada Y estaba inundada Eso me parece Más grafico que eso Y es más Este es el problema El planteo Cuando la ineficiencia Y la corrupción Se vuelve gráfica No hay ningún político Que lo resista De ningún partido Bueno Hoy la presidenta Dejo eso de disfrazarse Para ir a chapotear En la lluvia Es obsceno Claro Cuando ella chapoteó En la plata No era obsceno Con Rolex Con un Rolex de oro Chapoteando en botas de goma A la presidenta Eso no es obsceno Cuando fue a chapotear En el barro A Tartagal Con su Rolex de oro Eso no era obsceno Pero ¿Cuál sería La obscenidad ¿El Rolex o chapotear? Porque si en todo caso También chapoteó María Eugenia Vidal No hay Rolex Que debería justificar Y las lindas perlas doradas Que tenía hoy Como hizo para comprarlas ¿Con qué plata? Pero a ver Si vamos a hablar Si vamos a hablar De obscenidad Y si vamos a hablar De corrupción Y si vamos a hablar De utilizar fondos Y amistades Y amigopolios Y empresas El punto A ver Si no es demagógico Estamos viendo esa foto De esta María Eugenia Vidal No María no es demagógico ¿Sabes por qué? Con Nicolás Bucote No, no es demagógico ¿Sabes por qué? Porque cuando el gobernador Estaba viajando Primera clase Hacia Italia El jefe de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Dio la orden Para que todos los equipos Que podían cumplir Una tarea Ayudaran solidariamente A los intendentes Que no estaban recibiendo Ayudas Está bien Pero Macri también Hubo inundaciones En la Ciudad de Buenos Aires A las que lo agarraron De viaje En esta lo agarramos A Ciudad de viaje ¿Qué problema? Es el que tiene Que rendir cuentas Porque se le sigue Inundando la provincia A Ciudad de Buenos Aires Y a Macri La ciudad no se le inunda más 4.100 millones de pesos En inversión de obras Arroyo Maldonado Entubado, Medrano Vega Huarteche Podemos ver todos los informes No, a mí me pareció Se ha aliviado Tenemos el reservorio Bajo el Parque Sarmiento Que se construyó Se alivió La situación en Belgrano Que va a mejorar Porque la obra continúa Pero ya se alivió Entonces, a ver Acá el tema es ¿Por qué se le inunda Sioli? ¿Por qué no se le inunda Más la ciudad a Macri? Porque Macri hizo Invirtió Y lo hizo con transparencia Y Sioli Hoy la presidenta Dijo que Macri Y es ineficiente Dijo que estuvo Con los capitanes De la industria Que hicieron el golpe Contra el Fonsín Macri hizo todo lo malo Que la Corte Suprema Guardó la causa De contrabando de Sebel La causa de la historia De las cloacas Con Rucelón Morón Sí, yo creo que Mauricio debe haber estado En la carroza Junto con el general Perón Que fue a golpear El gobierno El gobierno de Irigoyen En el 30 Por favor Es ridículo Yo hoy sinceramente La puse la cadena Pero en audio Primero no lo podía creer Porque pensé Que no llegaba Este programa María Porque iba a seguir La cadena para siempre Y después La cantidad de mentiras Sobre todo Y quiero entrar en este tema El joven radical muerto En Jujuy Hablábamos con Gerardo Morales Cuando abrimos el programa De una operación De una mentira abierta Y aviesa De la presidenta Por cadena nacional Había una Debería haberse solidarizado Porque Ponerle que la discusión Era si es radical No es esa la discusión Hay un chico Que ejerciendo La libertad política Fue muerto Que fue primero amenazado Y al otro día Lo mataron Entonces la presidenta Tiene que solidarizarse Por esa situación El desamparo Que hoy siente Cualquier pibe Que no está Ni en la cámpora Ni en el Frente para la Victoria Me puede pasar algo a mí Los chicos que trabajan Con nosotros En la Juventud del Pro Los radicales Los mismos Del Frente para la Victoria ¿Por qué la presidenta Monta esa operación Y no presenta Sus condolencias Con la familia Esto es lo mismo Que con la familia De Nisman La presidenta No puede presentar Sus condolencias Cuando hay una muerte Política Esta es la segunda Muerte política Del año La primera fue la Del fiscal Nisman La segunda Es la de Ariel Velázquez En Jujuy Es monstruoso Porque habla De una insensibilidad Impresionante De parte de la presidenta Lo único que importa Es lo que a ella le pasa Lo único que importa Es que ella chapotee Y el chapoteo de ella Con Rolex de oro No es obsceno Pero el trabajo De los demás políticos Si lo es Su riqueza No es obscena Su corrupción No es obscena Sus mentiras No son obscenas Se acaba Por suerte ¿Sabes qué? ¿Sabes esa que sonaba Hoy la cadena? Yo la tele Tenía blanco y negro Pues pasado Porque jurásico Termino Viene el cambio En la Argentina Laura Alonso Recargada también Bueno, gracias Laura Vamos a hablar Con el senador Alberto De Facio Senador ¿A usted le quedó claro Para qué O qué iba a hacer Scioli a Italia? Porque yo no terminé De entender Me pareció que se superponían Un poco las explicaciones Él lo explicó En una conferencia de prensa El lunes A las 12 del mediodía En el Banco Provincia Había medios nacionales Internacionales Yo creo que Quizá muchos Estaban dormidos Del otro día Del domingo Y no escucharon No, yo lo escuché Yo lo escuché Y dijo claramente Voy a ver En visita a informar Al primer ministro italiano Estaba de vacaciones No, por eso era informar No, dijo contactos informales Por eso era informar Porque estaba de vacaciones Porque estaba de vacaciones No era un viaje oficial Era un viaje privado De vacaciones Donde él iba a verse su brazo Con su médico en Italia Y iba a Se confundió la palabra estrés Era el estrés Era el estrés del miembro faltante No, el estrés mental Scioli es un hombre Que trabaja 24 horas A los 365 días del año ¿Fue un error el viaje? No, no, fue un error Cuando A ver, duró 24 horas El viaje Bueno, entonces Pisó Italia Y cuando le informaron Que el agua Se conjugaba Con una sudestada Volvió Ahora, usted fue duro Con Laura Alonso ¿Qué le pasó? Ustedes lo vieron viajando Los critican gente Que ha ido Ha estado ausente El 70% De las sesiones del Congreso ¿Quién? Que no va a trabajar Los que lo critican ¿Pero quién? Laura Alonso Bueno, Carrió Y Sergio Massa No han ido nunca Al Congreso Y se la pasan Viajando a Estados Unidos Y no están nunca En el país O Macri Que ha pasado Casi un tercio De su gestión Dando vuelta por el mundo Esos son los que Le critican a Siole Que está permanentemente Al frente de la gestión Es increíble realmente Y esto es una campaña Que fue sucia Y parte de mentiras De resentimiento De creer que la política Pasa todo por lo judicial Pero usted se dijo Barbaridades con Laura Yo no dije nada Yo dije simplemente Que seguían tratando De sufructuar Las fotos Caminando por el agua Cuando estaba seco A dos metros Lo que dijo la Presidenta Hoy Utilización política De la inundación A ver si rescaban Algún voto Ahora hoy la Presidenta Medio que le dijo A Siole Que es un ingenuo Porque le dijo Yo sé que vos decías Que era tu amigo Y que le conociste La verdadera cara A Macri Ahora con las inundaciones Le dijo No, la gente No tiene dos caras Daniel siempre Tuvo la misma cara Como reprochándole La amistad con Macri Siole son amigos Son amigos de la juventud Con Macri Pero evidentemente Macri Digamos Aconsejado Por su consultor Que en su libro Dice que se puede hacer Cualquier cosa Para ganar una elección Evidentemente Ha cruzado Ciertos límites Y códigos De políticos Y de buena gente Ahora Hubo cinco muertos En la inundación Y uno no ve Ni si No han tenido Vinculación directa Con la inundación Bueno Uno murió en el arroyo Otro chico Que murió en el Son accidentes Que se producen Como en cualquier Tormenta O episodio climático Bueno Naturalmente Hay un chico A la vera del arroyo Y el arroyo crece Y murió Otro iba a 180 Por el camino de Rivera Y terminó Adentro del arroyo Cuando otro andaba a caballo Lo agarró el agua Bueno Son accidentes Son accidentes Son accidentes Como ha habido accidentes No te olvides Que en el año 85 Murieron Más de 100 personas En el 88 En el 99 Siempre Los cataclismos Como estos Producen Accidentes De ese tipo ¿No falta obra En la provincia De Buenos Aires? Este mapa De obras Es inédito En la historia Argentina Acá hay 307 obras En todo el país Especialmente En la provincia De Buenos Aires Esto es lo que mostró La presidenta Hoy Con un nivel De inversión Absoluto Nunca hubo Este nivel De inversión Nosotros agarramos Un país devastado No había inversión Hace años Se ha hecho mucho Pero también se han hecho Emprendimientos privados Se han cerrado barrios O sea Hay otra cantidad De hechos Que Ninguno es determinante Pero contribuye al hecho Bueno Pero ¿Quién tiene el control? ¿Quién autoriza Los barrios cerrados? ¿Tiene que autorizar La autoridad hídrica De la provincia? El autor Solá En el 2002 Con buena intención Quiso delegar La autorización En los municipios Fue una mala idea Porque ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a construir Barrios ilegales Y los municipios Ni siquiera se enteraban O muchas veces Se enteraban Y no hacían nada Pero ahora Tienen que pedir autorización A provincia No Nosotros hace dos años Revocamos esa autorización Y por otro lado Sancionamos una ley De canales clandestinos Que había Pero que la multa Era más barata Entonces reformamos Con severas multas La ley de canales clandestinos Que está promulgada Hace tres meses Y le dimos instrucciones A la autoridad del agua Para que vaya Y nos Los clausure O los multe fuertemente O sea que esas dos acciones Y también Un tercer eje Que es la ley De acceso justo al hábitat Que lo que hace Es tratar de Tener un abordaje Más integral Sobre la ocupación Territorial Lo que pasa es que Hay mucha gente Que ocupa de riberas Que no deberían ser ocupadas Vos tenés por un lado Los barrios cerrados Pero todo eso es falta De control del Estado Sí, bueno Es que venimos De una falta De control del Estado De años Bueno, pero el gobernador Fue gobernador Ocho años De la provincia Sí, bueno Pero este es un gobierno democrático Vos tenés que sacar leyes Nosotros hace ocho años Que no tenemos Mayorías parlamentarias Sacar la ley De canales clandestinos Nos costó dos años y medio María Bueno, Senado Lo que te quiero decir Es que las cuencas Que no se inundaron Son las obras La cuenca de Reconquista Va, pero falta obra La cuenca Matanza-Riachuelo La cuenca del Salado La consultoría del Luján Se entregó en estos días Y ya sabemos Qué obras hacen falta Bueno Senador, muchas gracias Gracias a ustedes Quédense ahí Falta la última tanda del programa Y enseguida volvemos Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Vení, jugá, divertite Aquí todos los días Son especiales En los casinos En los casinos de la provincia De Córdoba La diversión está asegurada Crecer es brindar oportunidades Crecer es motivar El desarrollo de la gente Crecer es promover La cultura y el deporte Queremos seguir creciendo Junto a vos Banco Ciudad Te quiere ver crecer 0822-20400 Banco Ciudad Hay algo que con los años Me quedó claro Para llegar lejos Necesitas la tranquilidad De tener todo asegurado Y yo activo esa tranquilidad Con Provincia Segura Hacé como Marcelo Y confía en Provincia Segura Provincia Segura Una empresa del grupo Provincia Gobernación Daniel Scioli ¿Querés descubrir Dónde nace el tango Que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto Vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial Encontrá toda la programación En buenosaires.gov.ar Barra Festivales Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro La vuelvo a guardar Saco la de bebito La hago comprar La paso, la paso Y la vuelvo a pasar Mira quién vino ¿Qué haces facha? Tomás el nuevo Yogurísimo Kremix Con galletitas Indor Probalo después me contás La cucharita como siempre El segundo carro Ahora todo lo bueno De Yogurísimo Kremix Viene con las más ricas Galletitas Indor Lo mejor del kiosco Llegó a tu Yogurísimo Consejo amigo Probalo Encontrar lo que estás buscando En Avenida.com Aprovechá hasta 18 cuotas Sin interés En cámaras deportivas GoPro Hero 4 Black Adventure En 18 cuotas De 678 pesos Además Tenés envío a todo el país O retirarlo sin cargo Entrá de compras En Avenida.com El hombre Y la milanesa de soja Hipo Están buenas Lo bueno También puede ser muy rico Probalas Y sorprendete Están buenas ¡A comer! ¿Qué haces acá? Me estoy arreglando. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Eh, sí. ¿Te puedo pedir un poco de privacidad? No tenés que vivir con cucarachas. Usa RideMax, mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Ride? Y eliminalas de tu casa. Ride, los mata bien muertos. Protege a tu familia. Y sí, le perdonas todo. Si lo querés, es de razas. Si rediseñaras tu desodorante de ambiente, probablemente se vería así. Liberando automáticamente fragancias Glade para eliminar olores y mantener tu hogar siempre fresco y agradable. En forma automática. Elimina olores, aromatiza, decora. Nuevo Glade automático 3 en 1. En Hipermayorista de Arco cumplimos 35 años y como aún amigo, te invitamos a festejarlo con todo. Sorprendete en nuestro aniversario, con presos imposibles, promos, descuentos y cuotas para hipercelebrar. Te lo vas a perder. Y cada manzana está de arco, de arco. Bueno, estamos entrando en una etapa para la campaña de la primera ronda electoral del 25 de octubre. Con muchas acusaciones cruzadas. Soy la presidenta en la cadena nacional metiéndose de lleno, acusando a los opositores mentirosos. El caso Gerardo Morales, quien aquí mismo ratificó que la víctima de la provincia de Jujuy, el joven Ariel Velásquez, era un militante del radicalismo y no de la Tupac, como salieron a decir desde la agrupación de Milagro Salas en Jujuy. Va a haber que esclarecer este crimen. También las irregularidades que denuncia Felipe Solá y hay mucha acusación cruzada respecto de campaña sucia. Y eso que esto recién empieza. A dos semanas de las primarias ya empieza a configurarse, bueno, a esta altura una campaña mucho más complicada. Nos reencontramos aquí el jueves que viene a las 10 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!